Popularizado por la película Gangster Squad, Mickey Cohen fue uno de los mafiosos más influyentes de Los Ángeles entre los años 30 y 60. Despiadado, violento y sediento de dinero, era el tipo de gángster que no dudaba en matar a cualquiera en su camino. Aparentemente, era la imagen del gángster adorable, encantador, decente y un verdadero personaje. Presumir ante los medios de comunicación era lo que mejor se le daba. Al ser percibido como una especie de estrella mafiosa, solía acodearse con la élite de Hollywood y sus mayores celebridades. Muchos soñaban entonces con sentarse a su mesa, incluso con su reputación de jefe del crimen. Mickey Cohen nació dentro de una familia judía que huyó de la pobreza y el antisemitismo en la Rusia zarista hacia Estados Unidos. Sin educación y sin hablar el idioma, sus padres, Max y Fanny Cohen, emigraron a América en busca de un futuro mejor. Instalados en un barrio precario de Nueva York, criaron a sus seis hijos, incluyendo a Meyer Harris Cohen, conocido como Mickey Cohen, el último de la familia. Nació el 4 de septiembre de 1913 en Brooklyn. Por desgracia para él, solo dos meses después de su nacimiento, su padre murió, dejando un gran vacío en su educación. Por ello, su madre, ahora viuda, haría todo lo posible para garantizarle el mejor futuro. En 1915, ella y sus hijos se trasladaron a la costa oeste de Estados Unidos, a Los Ángeles. Allí residían inmigrantes de distintas procedencias, como italianos, mexicanos, rusos, japoneses, chinos y judíos. Al igual que su antiguo barrio en Nueva York, las condiciones de vida son difíciles, pero eso no impide a Fanny Cohen criar a sus hijos lo mejor posible. Esta valiente madre trabajaba duro para que Mickey y sus hermanos pudieran alimentarse y vestirse adecuadamente. Sin embargo, muy ocupada con el trabajo, no tendría mucho tiempo para ocuparse de su educación. La ausencia de su padre no ayuda, por lo que Mickey y sus hermanos se ven poco a poco abandonados a su suerte. Los jóvenes comenzarán entonces a explorar las calles de Los Ángeles. Sin una figura paterna, Mickey recurre naturalmente a su hermano mayor. Esto último le influirá a una edad muy temprana en la delincuencia, involucrándolo, entre otras cosas, en el juego y el tráfico de alcohol, ya que la ley seca estaba en vigor en ese momento. Además de sus delitos, Mickey también trabajará como vendedor de periódicos, enfrentándose a una dura competencia y utilizando sus puños para dominar los sectores más rentables. Durante estos enfrentamientos, también desarrolla un talento para el boxeo. Comenzó su carrera de boxeador desde muy joven, empezando como amateur y participando en numerosas peleas en todos Los Ángeles. En el ring, el joven Mickey no pierde mucho. Consigue una serie de victorias e incluso se ve rápidamente en posesión de su primer título. Con solo 13 años, su nombre aparece por primera vez en los periódicos. Aunque se apasiona por el boxeo, no olvida la vida de la calle y algunos trabajos que le permitan ganarse la vida. El adolescente tiene un deseo constante de más, ya sea a través de bienes materiales, respeto o la atención de quienes le rodean. Este deseo de elevarse socialmente se traduce en el dominio de varios territorios de venta, adquiridos en su mayoría por la fuerza. Mickey, con 15 años, se reúne con su hermano en la costa este de Estados Unidos, en Cleveland. Allí, el joven entra realmente en el mundo profesional del boxeo y al mismo tiempo se codea con varios grandes nombres de la mafia local. Al frecuentar este submundo, Mickey Cohen no puede evitar envidiar a los mafiosos por su ropa de lujo, su fortuna o su estatus. Pronto, estos mafiosos a los que idolatra descubren su verdadero talento para el boxeo y le proponen radicarse en Nueva York para formarse con directivos más importantes. Acepta la oferta y parte a Manhattan con la esperanza de una gran carrera en el boxeo. Sin embargo, sus actuaciones en el ring no son tan exitosas como esperaba, llevándolo a regresar prematuramente a Cleveland. Aunque continúa boxeando, su deseo ya no está ahí. Para ganarse la vida, Mickey prefiere recurrir al crimen organizado, especializándose sobre todo en robos a mano armada con su banda, realizando de dos a tres robos por semana. Su objetivo es acumular todo el dinero posible, pero invade inadvertidamente el territorio de la mafia de Cleveland. Descontentos por no recibir su parte, lo convocan a una reunión. A pesar de las advertencias, ven en Mickey un gran potencial. Violento e intrépido por naturaleza, parece perfectamente adecuado para el tipo de hombre que buscan. A los 19 años, Mickey Cohen se une a las filas de la mafia de Cleveland como esbirro y sicario. Trabajando para el crimen organizado de Cleveland, Mickey Cohen continúa con sus robos a mano armada. Un incidente durante el robo de una cafetería, donde se produce un tiroteo con la policía, lleva a la detención de uno de los suyos. Esto avergüenza a la banda de Cohen. Reconocido tiempo después por un testigo, Mickey también es detenido, pero logra librarse de una condena relativamente leve. No obstante, sus jefes, descontentos con este problema legal, deciden trasladarlo fuera de la ciudad. Mickey se ve obligado a irse a Chicago para mantener un perfil bajo. Allí entra en contacto con el Outfit, la organización mafiosa de Chicago, presentándose a varios grandes nombres de la mafia local, incluidos los hermanos Capón, Matthew y Ralph. En 1937, después de su viaje a la costa este de Estados Unidos, Mickey Cohen regresa a Los Ángeles. A diferencia de Nueva York, donde el juego está controlado por el crimen organizado, Los Ángeles está dirigida por policías corruptos y empresarios chantajistas. La mafia aún no está bien establecida en la costa oeste y Cohen es enviado con el objetivo de cambiar esa realidad. Recibe la misión de unirse a las filas de Bugs y Siegel, un famoso gángster de la mafia de Nueva York, para tomar el control total del mercado en Los Ángeles. A finales de la década de 1930, Los Ángeles era un sueño glamoroso, lleno de sol, palmeras y estrellas de cine. En su mayor parte, los únicos gángsters en la ciudad de Los Ángeles estaban en la pantalla grande. El crimen organizado estaba en pañales en el soleado Los Ángeles, y cuando Mickey llega, el único jefe real en la ciudad era Jack Dragna. Jack Dragna era un gángster italiano de antaño que dirigía las cosas en ese momento, pero era una operación muy pequeña. Solo algunos casinos pequeños, un poco de apuestas y cosas por el estilo. Los Ángeles es la tierra de los sueños y los éxitos de la noche a la mañana, y Mickey Cohen llega como muchos otros aspirantes, esperando hacerse un nombre por sí mismo. Así que, pasando por alto a Siegel, Mickey realiza un movimiento audaz cuando roba una lucrativa casa de apuestas que resulta ser propiedad de Jack Dragna, anunciando su llegada a la escena de Los Ángeles de manera grandiosa. Dragna está furioso y exige la cabeza de Mickey, depende de Siegel tratar de mantener la paz. Su primer encuentro no fue bueno porque Siegel quería que devolviera el dinero, Mickey se negó y dijo que no daría dinero ni siquiera a su propia madre. Siegel y Cohen finalmente llegan a un acuerdo, y Mickey comienza a labrarse un papel en el mundo del crimen en Los Ángeles, organizando rápidamente a los hombres que se convertirán en el núcleo de su equipo, un grupo unido de tipos duros que serán sus confidentes y buenos amigos. En los años 40, Mickey Cohen se hace un nombre en el crimen organizado de Los Ángeles. En la banda de Bugs y Siegel, su importancia crece, ganando reputación y poder. Se le asignan nuevas responsabilidades más significativas, y su carrera como gángster cambia por completo. Sus numerosos bares de juego aumentan su influencia, y con más de 500 casas de apuestas asociadas, puede sentar las bases de su imperio. El juego era una industria en crecimiento entre la élite de Hollywood que disfrutaba de los servicios que proporcionaba Mickey Cohen. Clark Gable y otros personajes elegantes les encantaba codearse con estos matones y delincuentes. A Mickey le gustaba la imagen de Hollywood, le gustaba el glamour, y le gustaba transmitir que siempre estaba impecablemente vestido, que nunca usaba la misma ropa dos veces. Curiosamente no puede dejar de lavarse las manos, es una compulsión, una obsesión que lo perseguirá toda su vida y que, irónicamente, un día le salvará la vida. Como él mismo dice en su autobiografía, cuando salgo a cenar, en el restaurante uso todo el papel higiénico, todas las toallas de mano y todas las toallas de lino. Espero que la gente no piense que estoy loco, todos se burlan y hacen chistes al respecto, pero son mis hábitos. Siempre, sin importar a dónde fuera, lo primero que hacía después de saludar a todos era correr a lavarse las manos. A medida que Cohen se recrea a sí mismo, trata de emular el atractivo estilo y encanto de Baxi Siegel, aunque Mickey no tiene la misma apariencia apuesta. Baxi se convierte en mentor y modelo a seguir. Siegel parecía una estrella de cine y Cohen parecía querer ser una estrella de cine, pero ambos se vestían de la misma manera. Eran impecables. En su autobiografía, Mickey dice que con Baxi se involucró en un estrato más elevado de personas y comenzó a darse cuenta de cuán tosco y rudo era. Su forma de vida era muy mala. El ambiente tiene mucho que ver con la educación de un hombre. Aunque Mickey trata de ocultar su carácter grosero y su falta de educación, hay ciertas realidades de las que no puede escapar. El no poder sumar o restar, contar y dividir las grandes sumas de dinero que pasaban por sus manos era un problema constante, así que utilizaba métodos bastante arcaicos y básicos para la distribución del dinero. Con el objetivo de cultivar un aire de refinamiento, decidió contratar a un tutor que pudiera instruirlo en diversos aspectos, desde modales y el arte de hablar de manera más elocuente hasta cómo vestirse apropiadamente. La intención detrás de esta decisión era transformarse en una persona más distinguida y refinada, adoptando las características de un verdadero caballero. Esta búsqueda constante de pulir su imagen se manifestaba en cada aspecto de su vida cotidiana. Lo que le faltaba en educación, Mickey lo compensaba con astucia callejera. En ascenso en el mundo del crimen, codeándose con celebridades, Mickey se convierte en una celebridad por derecho propio ante los ojos del público, no como criminal, sino como un buen samaritano con muchas de las personas más vulnerables de Los Ángeles. Algunos periódicos comenzaron a describirlo como uno de los santos patronos de los marginados en Los Ángeles. Incluso crearon una famosa imagen con Mickey y los siete matones, tratando de hacer que Mickey pareciera Blancanieves rodeado de estos siete matones. Pero la imagen de Mickey como Blancanieves estaba a punto de mancharse con sangre. Baxi Siegel fue asesinado a finales de los años 40. A raíz de esto, Cohen se vio envuelto en una violenta lucha por el control de los negocios ilícitos de Los Ángeles contra Jack Dragna, la guerra de pandillas más sangrienta en la historia de la ciudad. La guerra de pandillas más despiadada de Los Ángeles tendría múltiples intentos de asesinatos en contra de Mickey y viceversa en contra de los soldados de Dragna. Uno de estos eventos sucedió en una visita rutinaria de Mickey a la tienda de ropa. En ese momento, decide dirigirse a lavarse las manos. De repente, el sonido de disparos interrumpe la normalidad. En este incidente, los agresores aparentemente enviados por la facción de Dragna buscan acabar con la vida de Cohen, su asociado en la tienda, al creer que podría impedir el daño a Mickey, intenta desarmar a uno de los agresores. Trágicamente, el atacante aprieta el gatillo, resultando en su muerte. Su asociado acaba de dar su vida intentando salvar a Mickey. Este ataque marca la declaración oficial de guerra de Dragna. Aunque Mickey logra salvarse gracias a su obsesivo hábito de lavarse las manos, este evento no será la última vez que Cohen se encuentre en situaciones límite y salga ileso gracias a circunstancias particulares. Cuando Mickey estaba ingresando en su casa en Brentwood, las armas emergieron de los setos y bombardearon su automóvil en una ráfaga de disparos. Rápidamente, Mickey retrocedió su Cadillac y escapó milagrosamente ileso. Hasta ahora, la fortuna le sonríe a Cohen, pero la guerra está lejos de terminar y el enfrentamiento real aún está por llegar. El 20 de julio de 1949, justo antes del amanecer, la tensión entre Jack Dragna y Mickey Cohen por el control de la ciudad llega a su punto álgido. Mickey y algunos amigos salen de un restaurante junto con la columnista Florabel Muir, Neddy Herbert y su guardaespaldas. Pero al otro lado de la calle, dos pistoleros toman cuidadosamente su objetivo y abren fuego. Todos en la fiesta resultan heridos, matan a Neddy Herbert y hieren a otras tres o cuatro personas, incluyendo a Mickey, a quien solo hieren en el hombro. Aunque es el peor tiroteo mafioso en la historia de la ciudad, la guerra continúa y Mickey burla nuevamente la muerte. El atentado parece no afectar al hombre en absoluto, continúa viviendo a lo grande y desafiante en las calles. Sin embargo, la guerra se vuelve personal cuando la casa de Mickey en Brentwood es objeto de un poderoso atentado. A pesar de estar separado de su esposa y pasar la noche en su habitación, la bomba estalla en su dormitorio, destruyendo la mitad de su casa. Mickey, una vez más, escapa por poco. Este tipo tenía nueve vidas, nadie podía matarlo, era imposible. Mickey Cohen, convertido en jefe del crimen en Los Ángeles, busca la fama por encima de todo. A pesar de que Jack Dragna lo odia, surge otro enemigo, la Gangster Squad, una unidad policial secreta creada para acabar con el crimen organizado. A pesar de tener el control de las autoridades judiciales y policiales, Mickey Cohen se ve amenazado por esta brigada policial. La Gangster Squad, compuesta por siete agentes, opera en secreto y realiza misiones encubiertas. Infiltrándose en la casa de los Cohen, logran colocar un micrófono para escuchar conversaciones telefónicas valiosas. Atacado por los Dragna y ahora por la Gangster Squad, el reinado de Mickey Cohen parece más amenazado que nunca. Todos estos ataques generan un ambiente insoportable en Los Ángeles, afectando tanto a los gángsteres como a los civiles. La estrategia de Jack Dragna empieza a dar frutos, debilitando a Cohen tanto en términos humanos como financieros. Y adicional a eso, el servicio interno de impuestos comienza a notar que a Mickey le está yendo bastante bien, especialmente después de reconstruir lujosamente su casa bombardeada. Los intentos de asesinato, las escuchas telefónicas y los colegas asesinados han debilitado la imagen de Mickey en Hollywood. La fama de Mickey, cultivada por su asociación constante con reporteros de Hollywood, lo lleva a enfrentar problemas legales cuando el 17 de noviembre de 1950 es citado en el edificio federal de Los Ángeles. Durante la audiencia con los senadores es interrogado sobre sus negocios ilegales, y los resultados llevan a la conclusión de que Cohen es un poderoso líder mafioso que amenaza la seguridad del país. Este veredicto marca un punto de no retorno. Posteriormente, el 6 de abril de 1951, Cohen es citado por un caso de evasión fiscal, donde él y su esposa enfrentan una deuda significativa con el centro fiscal. Su juicio comienza el 3 de junio de 1951, con una amplia cobertura mediática y la presencia de celebridades. La esposa de Cohen logra salir ilesa, pero Mickey es declarado culpable de cuatro cargos, recibiendo una sentencia de cinco años de cárcel y una multa de 100.000 dólares. Después de intentos fallidos de apelación, Cohen ingresa en la prisión federal en 1952. Aunque mantiene un estilo de vida relativamente cómodo y goza de ciertos privilegios debido a la corrupción, pasa más de tres años en prisión antes de ser liberado por buena conducta. A su regreso a Los Ángeles, su influencia se ve dañada y su vida personal se resquebraja. En 1959, es citado a testificar en Washington sobre los vínculos del crimen organizado con los sindicatos laborales. Se enfrenta al fiscal principal Robert Kennedy y el intercambio se vuelve desagradable, con Mickey negándose a responder ciertas preguntas y generando animosidad. Kennedy se convierte en un nuevo enemigo para Cohen, justo cuando el jefe de policía Parker busca formas de perjudicar a Mickey. Parker, enemigo acérrimo de Cohen, informa a Kennedy sobre el estilo de vida extravagante de Mickey y sus ingresos mínimos reportados. La soledad lo consume y su esposa solicita el divorcio. A pesar de estas dificultades, enfrenta un segundo juicio por evasión fiscal en 1961, es declarado culpable de evasión de impuestos, recibiendo una sentencia de 15 años y siendo enviado a la prisión federal de Alcatraz, una rara decisión para un delito fiscal. Después de pasar dos años y medio en Alcatraz, la prisión se cierra en 1963 y Mickey es transferido a la penitenciaría de Atlanta. Sin embargo, su vida da un giro brutal cuando sufre un ataque no provocado en la prisión. Un recluso lo ataca con un tubo, dejándolo en coma durante 21 días. Tras sobrevivir a una cirugía cerebral radical, Mickey queda con secuelas, sin poder caminar y con limitaciones en un brazo. Regresando a las calles de Los Ángeles al salir de prisión en 1972, intenta retomar sus antiguas actividades, pero sus esfuerzos son en vano. El mundo ha cambiado, muchos de sus antiguos socios han fallecido y él mismo está lisiado. En sus últimos días, se sumerge en la enfermedad y enfrenta un cáncer de estómago terminal diagnosticado en octubre de 1975. Mickey Cohen, una vez un poderoso gángster, lucha contra la enfermedad y pasa sus últimos meses viendo combates de boxeo. Mickey escribe su autobiografía. Pero como una estrella de cine envejecida, es olvidado por la ciudad que ansía lo próximo. Sufriendo de cáncer de estómago, fallece el 29 de julio de 1976 y es enterrado en una ceremonia privada. Hasta el día de hoy, sigue siendo el gángster más famoso de Los Ángeles. Conocido por su extravagancia y su vida delictiva, se consolida como uno de los gángsteres más excéntricos de la historia, comparable en muchos aspectos con Al Capone. Ambos compartieron una atracción por los medios de comunicación y enfrentaron cargos de evasión de impuestos, terminando sus días disminuidos y derrocados de sus tronos como padrinos del crimen. Y, por cierto, si quieres conocer la historia del famoso Al Capone que reinó durante la época de la prohibición, tienes su historia en pantalla.